En los últimos años, el cuidado y amor hacia los perros ha incrementado considerablemente. Solo basta con recorrer alguna de las calles de la Ciudad de México para ver transitar a las personas con uno o varios ejemplares de diferentes razas. No obstante, con el cariño y las atenciones de sus amos, algunos de estos animales no se encuentran equilibrados mentalmente. Esta condición se ve reflejada en malos comportamientos, tales como orinar dentro del hogar y agresiones hacia otros perros o incluso hacia sus amos. A fin de corregir estas y otras conductas negativas, existen diversos entrenadores, quienes durante años se han capacitado para adiestrar correctamente a los canes, los cuales no solo pueden ser el mejor amigo del hombre, sino además un arma de protección para el hogar, un comercio o la familia. Para lograr que los animales realmente sean felices, los expertos apuntan que hay que evitar humanizar a los perros, ya que ponerles ropa o sacarlos a pasear en carreolas los desequilibra. Si bien las mascotas son consideradas miembros de la familia, sus dueños deben de entender que son diferentes a ellos y que para sentirse en armonía los canes requieren de ejercicio diario, paseos, socializar con otros perros y personas, así como proteger a sus amos y recibir amor expresado en caricias. Simplemente necesitan ser lo que son, perros. Con información e imágenes de Berenice León, Notimex.